Buen día, día de sol, estoy listo para verte Y apenas me acuerdo que estoy listo aquí en mi celda Mi destino es cruel Apenas veo cruzar algún pájaro No, no, no Sin embargo, mi ventana es dentro Mírame hacia afuera Algo de mi sueño tiene que servir para sacarte a ti Buen día inútilmente despejado Yo no sirvo para hablar Mírame hacia afuera Buen día, día de sol, estoy listo para verte Ansioso por poder apartarme de mi cuerpo Y salir al valle que yo Me duele Mírame hacia afuera Música Un nuevo día tal vez me veo lejos del mundo y en la distancia surcaré mi destino en mi mente Música 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 Música